Hola, hola amigas y amigos de redes sociales, hoy me vine hasta Mediclínica Bello Horizonte del Hospital Vivian Pelas para hacer una de esas preguntas que frecuentemente le hacemos a los médicos. Conversaré con la doctora María Lourdes Sánchez y nos hablará sobre cómo puedo darme cuenta si tengo una infección vaginal. ¡Acompáñenme! Hola, doctora, buenas. ¿Cómo me le va? Mire, aquí estoy el día de hoy porque tengo una de esas preguntas que comúnmente nos hacemos en casa y también en redes sociales. Sé que no tiene mucho tiempo en su agenda, pero aquí estamos. ¿Cómo sé, doctora, que tengo una infección vaginal? Hola, Elizabeth. Uno se puede dar cuenta que tiene una infección vaginal por los síntomas o por las molestias que se presentan en la vagina, como por ejemplo cambio en el flujo. El flujo puede cambiar de coloración, puede volverse verde, gris o blanco como leche cortada. Además, se puede presentar mucho prurito o picazón, que es lo mismo a nivel de lo que es la región genital. Cambios de color, la vagina se pone más roja y además hay dolor al tener relaciones sexuales, dolor al orinar, ardor al orinar. Entonces lo ideal, sí, si uno presenta uno de estos síntomas, es acudir al ginecólogo. Yo los invito, los estamos esperando aquí en Mediclínica Biohorizonte, donde les podemos ayudar a aclarar sus dudas. Ahí tienen las recomendaciones, doctora, choqueme esos cinco, que esta información sé que va a ser de mucho interés y de ayuda para la gente que nos está viendo en redes sociales. Ahora usted recuerde que a través de los comentarios me puede contar cuáles son esas preguntas que le gustaría hacer a nuestro próximo doctor entrevistado. Soy Elizabeth Reyes, nos vemos en otra edición.